... Brutal tiroteo en Ciudad Real. Han muerto tres personas, entre ellos un policía local. Se ha producido este mediodía. Un hombre abrió fuego contra otro y se atrincheró en una vivienda. La Guardia Civil le ha batido a tiros. Más datos, Lucía Bajo. Todo comenzaba en torno a las diez y media de la mañana en Villamayor de Calatrava, en Ciudad Real, cuando un hombre discutía con su hijo y en ese momento llegó un vecino para intentar mediar, pero el hijo de 50 años le hirió con un arma. En ese momento llegó la policía y el hombre se atrincheró en la casa y empezó a dispararles y con tan mala suerte que disparó a un agricultor que pasaba en su tractor por ahí y le mató. Además, también mató a otro policía disparándole en la cabeza. Hubo más personas, resultaron heridas. También un policía local, otro guardia civil por un disparo en el pie y su propio padre de 81 años. Enseguida, la policía le abatió. Terrible suceso, desde luego. Si tenemos más datos, seguiremos dándolos a lo largo de este informativo. Gracias, Lucía.